Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. En este video les voy a estar haciendo un maquillaje súper bonito, paso a paso. Como pueden ver, ando con mi pijama ya puesta. Acabo de cenar, me acabo de bañar, prendí una velita y dije, es el momento perfecto para grabar un video, ponerme a platicar, chismear de todo. Y en este video quiero hablarles de un tema que ya me lo han preguntado muchas veces, pero no había hecho un video como que a fondo, 100% explicado y este va a ser la ocasión. También quiero mostrarles unos nuevos productos que me compré por el Hot Sal o por el... estos descuentos que andan ahorita, demasiados descuentos. Vean, todo esto me lo compré en Mercado Libre. Disculpen que me acabo de arrancar esta uña, pero estas dos, agua micelar, esta es la que yo siempre utilizo para desmaquillarme. Ya todas sabemos que una sola te cuesta como 110 pesos en las farmacias y que esta sola vale 39. Pues ahorita por el Hot Sal, Hot Sal, no sé cómo se llame, estas dos las agarré en 74 pesos, muchachas. Las dos fueron 74 pesos. También me compré este primer que yo utilizo mucho con mis clientas, que es este de Beauty Creation, que te tapa los poros muy, muy bien. Vean, es este de por aquí. Y también me agarré este contorno de ojos de la marca de CeraVe, contorno de ojos. Y este aceitito es un óleo de la marca de Terramar. Y pues aquí vamos a estar estrenándonos estos productitos. Ya traigo mi cara pues sin ni una sola gota de maquillaje. Y me los voy a estar aplicando quizás no muy bien porque ya es bien noche. Yo nada más me voy a maquillar pues para grabar este video. Y bueno, ¿de qué es de lo que les estoy hablando? Miren, este óleo es el de la marca Terramar. Es buenísimo. Yo este sí o sí lo tengo que utilizar con mis clientas, chicas. Y pues aquí me lo voy a estar poniendo también yo un poquitito. Y chicas, de lo que vamos a estar hablando en este video, es una pregunta que ustedes me han hecho bastante. Y es que cómo yo comencé a trabajar con Shein. Les quiero platicar un poquito mi historia. Porque si ustedes están comenzando a hacer videos, me gustaría que les sirviera de inspiración para que no se rindan nunca. O, miren, también les voy a advertir algo. Si a ti no te gusta ver los videos donde la gente platica mucho, cuenta muchas cosas, este video no es para ti. Yo quiero que este video pues llegue a las personas indicadas. Porque, sí, para que no me comenten, ay, es que hablas mucho, que no sé qué. Pues para eso son estos tipos de videos. Ahora me voy a estar poniendo un poquitito contorno de ojos. Este le di muy buenos comentarios. Es mi primera vez que lo compro. Y pues aquí me lo voy a estar poniendo. Y bueno, ¿cómo fue que yo comencé a trabajar con Shein? Yo, chicas, tenía nueve videos en mi canal cuando yo comencé a trabajar con Shein. Para que no crean que ellos solamente le hablan a la gente famosa. Porque eso es lo que todos pensábamos. No, pues es que ellos se contactan solamente con puros famosos, con pura gente conocida. No. Yo tenía nueve videos en mi canal. Mil suscriptores. Y mis videos agarraban como 500 vistas. Nada más cuando yo comencé a trabajar con Shein. Y ¿cómo fue que eso sucedió? Bueno, les digo. Yo tenía nueve videllitos ahí de que de maquillaje. Que cositas así random que yo pues iba iniciando. Cositas que yo grababa X. Y estábamos en la pandemia a todo lo que da. Y yo, chicas, yo siempre he sido muy consumidora de YouTube. A mí me encanta demasiado ver vlogs, ver videos de otras personas. Vean, este primer es un gelecito transparente. Y solamente me lo aplico aquí. Y esto rellena bastante bien los puros. Vean, es este de por aquí. Les digo, yo era, bueno, soy. Y en ese momento pues también muy, muy consumidora de YouTube. Y yo veía videos, les voy a decir exactamente de quién. Esas YouTubers creo que ya no suben videos a YouTube. Ya ven que muchos YouTubers se han retirado. Ay no, esto se siente delicioso, chicas. Yo veía videos de Alejandra Mora. Ella es de San Luis Potosí. Yo era su mega fan de ella. Y pues ella es una YouTuber que les digo que creo que ya no sube videos a YouTube. Y ella trabajaba con Shein. Ella hacía vlogs de Shein. Y como yo iba iniciando con mi canal. Yo recuerdo, muchachas, que yo ahorré mil pesos. Les digo, esto fue el octubre primero del 2020. Van a ser apenas dos años. Hace como un año y medio por ahí fue eso. Yo recuerdo, chicas, que yo ahorré mil pesos. Y dije yo, bueno, ¿qué pasaría si yo hiciera un haul de Shein? Por aquí les voy a dejar la imagen del primer haul que yo subí de Shein. Métanse a ver ese video, muchachas, para que vean qué diferente estaba yo. Qué diferente hablaba yo. Este cuartito no era para nada lo que hoy en día ustedes conocen. Para que vean que aunque muchas veces no se note. Pero sí he avanzado, sí he crecido. Yo hace rato estaba viendo mis videos. Y de verdad que me llamó mucho la atención ver cuánto he crecido mentalmente. Como que me, no sé, me gusta mucho hacer videos por la seguridad que he agarrado en mí. Bueno, pero ese es otro tema. Hoy, chicas, les voy a hacer un ahumado, un smokey. O no sé cómo lo conozcan. Es este maquillaje así súper ahumadito que te sirve para ir a una fiesta en la noche. Eso es lo que voy a estar haciendo, chicas. Tengo años que no me lo hago. Como mucho tiempo. Pero pues yo sé que a ustedes les encanta ver mis maquillajes. Y yo también quiero demostrarme a mí misma qué tanto me sé maquillar o si ya se me olvidó. Porque antes de verdad que yo era muy buena maquillándome a mí misma. Pero ahora me gusta mucho más maquillar a mis clientas. Ya a mí misma como que ya no tanto. Pero en este video las quiero sorprender. Y me quiero sorprender yo misma con algo diferente. Espérense que no me traje mi base. Ok, bueno, les digo que yo siendo súper fan de esta chica Alejandra Mora. Y que veía sus hauls de Shein. Pues yo decidí ahorrar. Ahorré mi primer haul de Shein. Fue, gasté como mil pesos que yo ahorré de mi dinero. Para poder hacer ese video. Para ese momento, muchachas. Yo la verdad es que yo no tenía mucha ropa. Yo tenía lo básico. De verdad que muchas veces me ponían lo mismo. Porque pues no tenía de sobra o a manos llenas. No era súper fan de la moda, muchachas. La verdad es que si no tenía tanto. Obviamente es porque pues no me podía comprar tanto a manos llenas. Y porque yo no era mega fan de la moda. Yo inicié mi canal por el maquillaje. Ya después todo fue cambiando. Pero bueno, ahorro esos mil pesos. Hago un pedido de Shein. Y me llega el paquete. Como les digo, solamente mi canal agarraba de que 300, 500 vistas. Y era gente que me conocía. Gente cercana, familiares, clientas. Gente que me conocía muy, muy cercanas a mí. Que me seguían por mi Face. Así de que mis fieles seguidoras de que unas 300 o máximo 500. Pero bueno. Me llega el paquete. Grabo el video. Yo toda una inexperta en esto de... Aparte, muchachas, Shein apenas como que iba... Ya ven que la pandemia como que Shein se fue hasta arriba. De que se hizo súper famoso. O por lo menos aquí donde yo vivo sí fue así. Bueno, pues me llega el paquete. Grabo el video. Lo subo. Y yo, muchachas, como yo veía que estas chicas que trabajaban con Shein. Etiquetaban a Shein. Yo los etiqueto a ellos sin esperar absolutamente nada. Y ese es un consejo que yo les quiero dar. Haz las cosas sin esperar nada. No esperes. O si estás iniciando a hacer videos en YouTube. O este consejo te sirve también en tu vida. No esperes nada de nadie. No hagas las cosas esperando que vas a recibir algo a cambio. Porque así no funcionan las cosas. La vida sola va a ser la que te va a recompensar. Pero si tú subes un video esperando que tenga miles de vistas. Te vas a decepcionar cuando veas que no va a ser así. Si comienzas a hacer videos por dinero. También te vas a decepcionar cuando te des cuenta que uno. No ganas de la noche a la mañana. No te haces rico. O al menos que seas alguien súper famoso o hermano de alguno que ya tenga millones de seguidores. O que te hagas súper viral con millones de vistas. Pues ahí sí. Pero yo en mi caso que yo pues no era nadie de que nadie sabía de mí. Pues yo inicié y sin esperar nada chicas. Absolutamente nada. Yo solamente inicié porque a mí me gustaba y porque era algo que yo quería hacer. Subo el video a los dos días. Me doy cuenta que mi video de Shein tenía las vistas que aparecen. Bueno, creo que ahorita en este momento tiene como 24 mil. Pero tenía chicas más de 10 mil vistas en tres días. Y yo ya tenía como 3 mil suscriptores. O sea que gracias a ese video como que mucha gente me conoció. Y así pasó. Yo me acuerdo que yo me desperté y miré que mi video. Porque les digo, o sea, yo no sabía absolutamente nada de Shein. Ahorita yo ya tengo otras aplicaciones que a mí me permite ver pues todo sobre mi canal. Pero en ese momento no muchachas. Era nada más de que yo veía mi canal pues en la plataforma de YouTube. Y veo como a los diguitas tres días que mi video tenía más de 10 mil vistas. Y que yo ya había aumentado muchos suscriptores. Les digo, ya tenía como casi 3 mil suscriptores. Entonces ahí fue cuando me di cuenta como más o menos se manejaban pues esta cosa de las redes sociales. Y ahí quedó chicas. O sea, yo pues sí me sorprendí mucho. Pero pues como les digo, como yo creía que nada más iba a ser videos en la pandemia. Pues fue así como de que algo X. O sea, X la verdad que no fue así como de. Ay, pues de aquí soy. Ya me voy a empezar a ser famosa. Para nada, absolutamente nada. Y chicas, como en una semana. Porque eso sí, yo siempre desde que inicié mi canal. Como yo veía que las demás muchachas ponían en la cajita de descripción sus redes sociales. Yo hacía lo mismo. Sin saber para qué era eso. Yo copiaba y hacía lo mismo. No era que copiaba. Sino como yo veía que estas muchachas lo hacían. Dije, pues yo también pongo mi Instagram. También pongo mi correo. Yo no sabía ni para qué fregados lo ponían. Pero recibo un correo de Shein como a los 7 días. Donde me están invitando a hacer una colaboración con ellos. Que si yo quería trabajar con ellos. Pero les digo, yo los etiqueté a ellos. ¿Hade cuenta? Como si yo les hubiera hablado, pero no. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque yo los etiqueté. Pero pues uno puede etiquetar a miles de gentes. Y muchas veces no recibes nada para atrás. Por eso les digo, hagan las cosas sin esperar nada a cambio. Y yo solamente hice lo que pues las demás muchachas hacían. Porque decía yo, bueno, pues yo también quiero darle a mis seguidoras fieles. Pues algo diferente. Un contenido un poquito diferente. Y pues bueno, lo hago. Y les digo, me hablan de la compañía pues de Shein. Que si quería colaborar con ellos. O sea, una compañía tan grande. Yo siendo una inexperta. Yo pensando en cerrar mi canal. En cuanto la pandemia se acabara. Y que me llega esa oportunidad. No le digo a nadie, muchachas. Yo no le avisé a mi esposo. Yo no le dije a mi mamá. ¿Por qué? Porque ni a mis seguidoras. Yo no le dije absolutamente a nadie. Porque yo creí que era mentira. O sea, dije yo, ay, me están hablando. Lo dije yo. Pero no creía que fuera verdad. Pues me dicen que puedo. Eso fue, muchachas. Les digo que en octubre del 2020. Y pues ya saben que en esos meses. Pues es cuando inicia otoño. Y ellos me dicen que elija. No recuerdo si seis prendas. Porque pues al principio. Sí es de que a uno le mandan súper poquitas prendas. Ya después pues todo va cambiando. Va aumentando todo. Y así. Pero como era otoño. Yo recuerdo que agarré dos pares de botines. Tres abrigos. Y un pantalón. Y con eso. Creo que eso fue lo que agarré. Con eso grabé el video. Y los de Shein me dijeron que si les gustaba mi trabajo. Íbamos a seguir trabajando. Pero como les digo, muchachas. Yo dije yo. Ay, nomás va a ser una vez. Y ya. Y también yo creí que iba a ser mentira. Como que dije yo. Ay, no. A lo mejor es otra gente que me está hablando. Como que no creí. Como les digo. Yo no le comenté a nadie. No le comenté a mi mamá. Ni a mi esposo. No les dije absolutamente a nadie. Ay, yo mandé mi dirección. A dónde me iba a llegar el paquete. Como a los siete días. Porque eso sí, muchachas. Antes me acuerdo que los paquetes llegaban bien rápido. Cuando recién empecé a colaborar con ellos. Recuerdo que me llegaban bien rápido. Ahorita sí me llegan como de que a los quince, veinte días. No sé por qué. Pero pues me llega el paquete. Y ya cuando me llega. Recuerdo que me llegó una caja de esas. Pues llena de las cosas que yo había pedido. Y dije yo. ¿Cómo le voy a decir a mi esposo? Que Shein me la mandó. O sea. ¿Por qué? Porque pues yo no le había hecho. Obviamente no tenía nada de malo. Pero pues. Si era algo como que muy difícil de creer en ese momento. ¿Sí me entienden? Más o menos. Pues me llega la caja. Y yo le dije a mi esposo. Y dije yo. Ay, no me va a creer. Y no. Sí me creyó, muchachas. Pues a la primera que yo le dije. Me creyó. Me dijo. Oh, me dijo. Está súper bien. Como que no dudó ni un momento. Pues de que una empresa así me hubiera mandado cosas. Y cuando le dije a mi mamá. Pues recuerdo que se emocionó bastante. Cuando le dije a ustedes. Yo recuerdo que se los publiqué en mi Facebook. Ustedes no lo podían ni creer tampoco. Porque yo recuerdo que en mis primeros videos una de mis clientas y seguidoras que se llama Sarai. No sé si ella todavía vea mis videos. Pero recuerdo muy, muy bien. Ahora sí me voy a hacer un poquitito de contorno. Porque este maquillaje va a estar exagerado, muchachas. Pero recuerdo que esta cliente y seguidora mía. Recuerdo que ella me dijo a mí. Vas a ver que muy pronto vas a estar trabajando con las tiendas que las youtubers grandes trabajan. Y yo dije. Ay, no creo. Y si acaso eso pasa. Dije yo. Va a ser en unos tres años. Y nada, muchachas. Que con nueve videítos en mi canal. Yo ya estaba colaborando con Shein. Yo ya estaba iniciando a trabajar con Shein. Y yo ni siquiera sabía. Les digo que me llegó el primer paquete. Y dije yo. Lo grabo. Lo subo. Y ya no me vuelven a buscar nunca. O sea, yo pensaba que nada más iba a ser una sola vez. Y ya. Y no. Eso fue hace un año y medio. Y yo no he dejado de trabajar con Shein. O sea, cada vez. Todo fomentando más. O sea, fue algo la verdad muy sorprendente. No sé si fue un golpe de suerte. O ellos vieron algo en mí que les gustó. No sé. Ahorita me voy a difuminar muy bien eso. Pero así fue como yo inicié a trabajar con Shein. En octubre del 2020, muchachas. Del 2020. Y si yo les puedo dar un consejo a ustedes. Aparte de eso. Porque saben que yo he visto mucho, muchachas. Cuando yo inicié a hacer videos. Recuerdo que un chico y una chica de mi Facebook. También comenzamos al mismo tiempo. Y ellos se dieron por vencidos. Bien rápido. Bien rápido. De que como vieron que no subieron muy rápido. Fue así como de. Ay no. Que ya no lo vamos a hacer. Y no. ¿Saben cuál fue el consejo que yo le di a mi amigo? Porque él es. Pues de la comunidad. Y pues él hace videos de outfit. Hacía. Perdón. Hace mucho. Yo le dije. Yo recuerdo que yo le dije un día a él. Tú sube los videos porque a ti te gusten. Así lo vea una sola persona. Tú súbelo. Que no te interese cuántas personas lo vean. Así lo vea una o dos. Tú sigues subiendo. Tienes que ser muy constante. Y va a llegar el día. En el que alguien te va a descubrir. O sea. Sí y no. Y él se desesperó. Y obviamente ya no lo siguió haciendo. Esta chica que les cuento también. O sea. Ellos tienen como un año que no suben videos a su canal. ¿Por qué? Porque se rindieron. Fue así como de. No. Pues no me funcionó. Pero las cosas no suceden así chicas. Muchas veces todo el esfuerzo que estás haciendo ahorita. Lo vas a ver reflejado dentro de un año. Tú no esperes hacer cosas. Para que de la noche a la mañana te cambie la suerte. Porque no es así. Obviamente a muchos sí les pasa. O sea. De que de la noche a la mañana crecen como la espuma. Pero. En casi todos los casos. La vida no es así. Y les digo. Ese consejo les doy a ustedes. Así te vea una sola persona. Esa persona única te ve. Porque le gusta. Algo de ti le gusta. Así que tú sigue. Tú sigue echándole ganas. Y cuando menos lo pienses. Alguien te va a descubrir. Pero pues obviamente no tienes que perder la fe. Ok. Me estoy poniendo ruborcito. Y me dejé aquí polvito translúcido. Y aquí también pues para que se me marque más bien el rostro. Y me estoy acordando de otro punto también. Que eso mismo pasa con la monetización. Y si ustedes no hacen videos en YouTube. Y dicen a mí de qué me sirve esa plática. Esta plática también va dirigida para que ustedes lo tomen como inspiración en la vida de uno. O sea no nomás. Yo estoy hablando de YouTube porque YouTube es mi trabajo. Pero para que ustedes lo tomen de motivación en otras áreas de su vida. Lo mismo chicas pasó con la monetización de mi canal. ¿Saben cuánto? O sea y yo de verdad que me estoy abriendo profundamente aquí con ustedes. Les estoy compartiendo pues mi historia más o menos. Para que ustedes la conozcan un poquito. ¿Saben cuánto gané yo el primer mes que mi canal se monetizó? En YouTube como un dólar. En un mes gané como un dólar. Se los juro si no es que menos. Recuerdo que me depositaron. Pues obviamente si juntas un dólar no te lo van a depositar. Pero aún no le aparece. Y ¿saben quién fue la persona que más se emocionó por ese dólar que yo gané? Mi mamá. Recuerdo que cuando le dije a ella que había hecho un dólar con mis videos. Recuerdo que ella se emocionó tanto. Porque para ella fue como que el inicio de algo nuevo. O sea. No sé. Ya ven que las mamás. Pues gracias a Dios se alegran por todo lo que uno haga. Recuerdo que cuando le dije a mi mamá que yo había hecho un solo dólar. Ella se emocionó tanto. Y fíjense. O sea. De verdad que me quedo sorprendida. Porque me gusta recordar por qué ha pasado para todavía agradecerle más a Dios. Fíjense. Muchas veces. O sea. Yo sé que me voy de un tema a otro. Pero como les digo. Yo nada más les platico lo que sale de mi corazón. Muchas veces. Muchísima gente me dice a mí. Demasiada gente. Que le venda mis cosas. Que le venda lo que me llega. De que tengo mucho. De que tengo de más. Gracias a Dios. Así es. Bueno. Antes de platicarles esto. Quiero decirles que me pasó lo mismo con Fashion Nova. Fashion Nova de verdad que para mí era algo inalcanzable. ¿Por qué? Porque yo sé que en México no. Fashion Nova no es muy conocido. O que en México pues la gente no compra en Fashion Nova. Sino que esa es una tienda de Estados Unidos. Eso yo lo sabía. Por eso en mi mente no estaba Fashion Nova. Pero entre tan grande que es el mundo. Fashion Nova me encontró. Y me ofreció trabajar con ellos. ¿Cómo? Yo no sé. Pero pues así fue. Y pues sí. O sea la historia de Fashion Nova. Fue prácticamente la misma que con Shein. Yo solamente creí que iba a ser una vez. Y con Fashion Nova tengo. Si no es que medio año. Poquito más de medio año trabajando con ellos. Pero bueno. Chicas. Voy a comenzar. Desde un café más clarito. Hasta un café más oscuro. Así que pónganme bien atención. Pero sí. Les digo que muchas veces muchachas. Diario. 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 Gente que me conoce. Gente que vive muy cercana a mí. Incluso clientas. Muchas personas me dicen. Ándale. Véndeme tu ropa. Véndeme tus cosas. ¿Y saben qué? Digo. ¿O qué hago? No la vendo muchachas. No la vendo. ¿Saben qué es lo que hago yo? Fíjense. Siempre. Pues gracias a Dios. Me siguen. Y me siguen. Y me siguen. Llegando cosas. Y yo voy juntando. Pues. Lo que yo siento que no me voy a poner. O lo que ya tengo mucho de eso. O que no es 100% mi estilo. Y siempre chicas. Desde que yo inicié a recibir. Muchísimas cosas. Les digo. Yo no soy una persona de dinero. Yo no inicié teniendo todo. Yo todas esas bolsas. Toda esa ropa nueva que viene atrás. Yo no tenía absolutamente nada. Y lo que yo hago. Es que en bolsas negras muchachas. Literalmente. En bolsas negras. Yo las lleno de cosas. Exageradamente. O sea. Cosas que antes de empezar a hacer video. Yo me hubiera muerto por tener. O sea. Yo hubiera deseado tener. Todas esas cosas que hoy en día me sobran. Pero no tenía para comprarlas. Y hoy en día que las tengo. No las vendo. Yo de esas cosas. Yo no gano ni un solo peso chicas. Yo lo que hago. Es que las junto. Voy llenando. Así de que un mes. Dos meses. Hasta que tengo. Literalmente. Costales. O bolsas negras de cosas. Voy al rancho. Y. Se las doy a mi mamá. Y le digo. Mamá. Véndelas. Y ayúdate tú con eso. Todo lo que tú saques. De estos costales. De bolsas. De zapatos. De ropa. Tú véndelas en el rancho. Véndeselas a quien tú quieras. Y tú quédate con todo eso. Y. Fíjense que me da muchísima emoción. Porque con este trabajo. No solamente. Yo me beneficio. No solamente yo gano. Sino que yo he podido. Ayudar muchísimo. A mi familia. Y mi madre santa. No me dejará mentir. Y se los juro muchachas. Que yo no me siento bien. Fíjense. Si yo fuera otra. Yo. De todo esto que hago. Yo sacaría muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque yo vendería mis cosas. Y yo. Aparte de ganar en YouTube. Aparte de recibir cosas. Yo ganaría. Por vender. Todas mis prendas. Pero no. Muchachas. Yo de eso. Yo no agarro. Ni un solo centavo. Yo. A mi. La que me interesa. Que se beneficie. Es mi madre. Obviamente. Yo también. Ayudo a mi madre. Pero. Esta es la manera. Esto es. Lo que yo hago. Con mi ropa. Yo sé que ustedes. Ven que me llegan. Y me llegan. Y me llegan cosas. Pero quizás. Mente chicas. Lo que ustedes vieron. En hauls pasados. Yo ya ni lo tengo. ¿Por qué? Porque ya tenía mucho de eso. Porque ya lo tenía. Repetido. Y son cosas que yo. Ya le di a mi mamá. Que ella probablemente. Ya las vendió. O mis hermanas. Ya se las quedaron. Otra persona. Ya les dio otro uso. Pero si les digo. Que yo no me beneficio. Para nada de ahí. A mi me llena más el corazón. Ir. Y ver la cara de emoción. De todos. Allá. Cuando yo voy. Y les regalo cosas. Y no es que esté hablando bien de mi. No. Para nada. Pero. De verdad. Que estoy muy agradecida. Hoy en día. Tener esa oportunidad. De hacer eso. Porque es algo muy bonito. Muchachas. De verdad. Que es algo muy bonito. Y yo me siento. Muy feliz. Y muy bendecida. De que ustedes. Estén aquí en mi vida. Porque pues así. Es un poquito de mi historia. Que pues yo les estoy platicando. Porque como les digo. Yo no soy una persona. Que tenga dinero. Mis papás. Pues mucho menos. No crecí. Sí. Y yo. Sí. Teniéndolo todo. Siendo así. Tan fashionista. O estrenando todos los días. Absolutamente. Nada de eso. Muchachas. Ok. Vean. Ahora agarré un tono café oscuro Les voy a enseñar que paletita estoy utilizando Es esta de Urban Decay Es esta paleta de viaje Y vean, estoy agarrando este tono café oscuro Y me lo estoy poniendo aquí en la cuenca Y muchachas, yo antes me hacía bastante este maquillaje De verdad que me encantaba Y tenía ganas como que de recordar un poquito mi yo de antes Mi yo de cuando se maquillaba muchísimo De cuando era una, no voy a decir que era una fregona maquillando Pero ahorita que lo pienso, sí Porque de verdad que yo me hacía de todo muchachas Y vean, estos tonos me encantan a mí Si se dan cuenta, solamente puse un beige Puse un color como de contorno Como el cafecito que me puse aquí También me lo puse en la cuenca Y bueno, casi pegado acá a la ceja Y ahora me estoy aplicando ese color cafecito Para agregar un poquito más de profundidad Y aquí voy a agregar un café más oscuro Y encima un negro Pero pues sí chicas, así como les digo Esta ha sido mi corta historia en YouTube Apenas llevo dos años Llevo, sí, ya van a ser dos años creo Subiendo videos Ya van a ser dos añitos Y pues eso es lo que ha pasado muchachas Como les digo, yo con mis cosas que recibo Quizás no me hago rica pues económicamente Pero sí tengo un corazón muy rico Rico, muy lleno de mucha felicidad y agradecimiento Y ese es el único consejo que les puedo dar a ustedes Que sean agradecidas Si tú subes video y nada más una persona lo mira Tú agradecele a esa persona Y sigue subiendo más videos Para ser feliz a esa persona que te ve No lo hagas por ambición No lo hagas por ambicionar Tener más, crecer más O ser como aquel O como aquella que le va súper bien Que tiene miles de vistas No lo hagas por eso Porque de verdad que lo transmites De verdad que a través de la pantalla lo transmites Y la gente se da cuenta de eso Y yo les estoy hablando a ustedes como una amiga No como la que hace videos, ¿no? Que de hecho quiero enviarles saludos a una persona Hace días salí muchachas Salí a un antro Y cuando estaba en el baño Una muchacha Se lo juro que Yo sé que muchísimas de mis seguidoras que me ven Son de otros lados de fuera Pero me ha pasado Pocas veces Como unas cuatro o cinco veces No, como unas cuatro veces Que me ven en la calle Gente totalmente desconocida No, me voy a poner otro Me voy a seguir poniendo el mismo café Me han pasado como cuatro veces Que me ven en la calle Personas así Que me dicen Yo te conozco Y eso me pasó el fin de semana pasado Que una muchacha me dijo Yo te conozco Y yo así como ¿De dónde? Pues si yo nunca la he visto Dice Tú eres la muchacha Que hace los videos Y yo así Ay, no manchen Se siente Se siente bonito Pero Dan muchos nervios, chicas O por lo menos O sea, a mí que pues O sea, como que no No, nunca pensé Que alguien en la calle Alguien totalmente desconocido Me iba a decir eso Y yo solamente dije Oh, sí, sí soy yo Pero fue todo, chicas Así que te quiero mandar saluditos a ti Que no sé cómo te llamas Te hubiera preguntado Cómo te llamas Para enviarte saludos Pero si ves esta parte del video Mándame un mensaje Por mi Instagram Para saber quién eres O para saber cómo te llamas De pérdida Pero pues sí Ya se me olvidó Ah, les digo que yo Les estoy hablando Como una amiga Como Como una consumidora Más de YouTube No les estoy hablando Como alguien Que trabaja para YouTube Como alguien Que se dedica A hacer videos de YouTube No Yo lo he visto En muchas personas Que se dan para abajo Que Dejan de hacer videos O sea De que abandonan Totalmente su canal Porque pues No tuvieron el El Resultado Que ellos deseaban Y pues no tiene que ser así Aunque bueno Todos tenemos Prioridades Todos tenemos metas diferentes Y ¿Saben cuál es mi meta, chicas? Quisiera algún día Si YouTube se acaba Sí O sea Que obviamente Yo sé que algún día Se va a acabar Ahora me voy a poner Lápiz negro Abajo Y arriba Quisiera algún día Regresar a ver mis videos Como hace rato Que los estaba viendo Y ver Quién era yo En En ese En ese tiempo Cómo pensaba Cómo Fui creciendo Amadurando Avanzando Quiero que sean recuerdos Para mí, chicas Por eso Siempre Siempre Trato de ser 100% yo Porque en algún futuro Quiero ver Cómo era Quién era Realmente yo Y ahora Me voy a poner Poquito Por la parte de abajo Yo sé que ahorita Se puede ver Como que Bien extraño Pero ya que acabe Ya van a ver El resultado final Chicas Vean estos ojos Este maquillaje Así como que Bien ahumado Yo sé que ahorita Se ve raro Porque pues no tengo Color en los labios Ni nada de eso Pero este maquillaje Me recuerda mucho A los que siempre Le hacen A Kim Kardashian Como que siempre Le hacen El ojo Muy ahumadito Y como muy Jaladito Con café Hacia afuera Obviamente Esto ya va dependiendo Del gusto De cada uno Si no te gusta Así Tan potente Pues Un poquito menos El ahumado También se puede hacer En muchos colores En rositas En azul Muchacha Se mira precioso Si yo a este ahumado Le pusiera glitter Aquí Se viera Hermosísimo A mi me encantan Los tonalidades Como azul Rey Y como verde Pero pues También soy muy fan De los colores Así como Como este tonito Así muy Muy ahumadito Y pues Aquí Como les vuelvo Y les repito Lo único que hice Fue ponerme Café De mi contorno Un café más oscuro Y negro Y en la parte de abajo Igualmente Lápiz negro Café Y café clarito Un café clarito Así como que Para difuminar Toda la parte de abajo Y el secreto De este maquillaje Está en la difuminada Muchachas Y yo siempre Me gusta difuminar Mis maquillajes Hasta acá Como hasta las 100 Y si Esta paleta Está más mugrosa Que nada Pero vean O sea No mugrosa de cochina Sino como está En el cajón De los maquillajes Pues en cochina Pero vean A mi me gusta Maquillarme Así Hacia la 100 Y casi siempre Que me hago Este tipo De ahumados Me gusta Que en la parte De aquí abajo Se mire Como mucha Luz Y en los labios Obviamente Con este Con este Look Me encanta Como se ve Un gloss Cafecito O un color Nude Cafecito Está preciosísimo Vean Yo encantada De verdad Que yo encantada De grabarles A ustedes Muchos videos De maquillaje Así que ustedes Díganme Ajetan en los comentarios Si quieren ver Porque ya saben Que a mi me gusta Platicar Y maquillarme Pues también Y ahora con poquito Iluminador Me voy a estar Aplicando Aquí en el centro Para tener Poquitita Luz Y ahorita Me voy a maquillar Los labios Para que ustedes Vean El tono Que me voy a poner Pero si bien Tenía muchas ganas Desde hace Mucho Muchachas Tenía ganas Vean Un toquecito De luz Ahí Desde hace Bastante Tenía ganas De maquillarme Así Pero Como que No me tomaba El tiempo No me daba El tiempo Voy a buscar Que labial Me voy a poner Para mostrarles Ok muchachas Y ya terminé Por completo Mi maquillaje Yo sé que Se les va a hacer Demasiado Extraño Verme así Porque hasta Yo me siento Bien rara Muchachas Pero vean Así fue Como quedó Me apliqué Este labialcito De Bisú En el número 17 Vean Y alrededor Me puse Un lápiz café Y me puse Un iluminador Rosita Que ahí se alcanza A ver un pequeño Reflejo Rosita Pero pues Así fue Ya como quedé Si me gusta Para una boda Unos 15 años Este maquillaje Es un clásico De clásicos Y solamente Utilicé Tres sombras Dos cafecitas Y una negra Y pues Pestaña postiza No me puse Porque pues Yo ya traigo Pero así fue Como quedó Vean Que les parece A mi si me gustó Me siento Como bien Mala Con estos ojos Tan No se Tan exagerados Pero bueno Hasta aquí Les voy a dejar Este video Del día De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Y voy a enviarles Saluditos A las personas Que me pidieron Saludos En el video Pasado Así que Aquí van Los saluditos Un saludo Para Gladys De la Torre Para Melisa Zúñiga También para Mireya Suárez Y Michelle Chávez Para Norma Campos Para Miriam López Guadalupe Peña Ariani Tejeda Para Vivi García Hasta Puebla Para Yomira Guerrero Hasta Ciudad Juárez Para Yulisa Corona Y Erika Moreno Les mando Un saludo Un fuerte Abrazo Mis chicas Si tú quieres Recibir un saludo En el próximo video Nada más Déjame un comentario Ponme que quieres Un saludito mío Y en unos próximos videos Pues ahí les voy a estar Enviando saludos Y pues hasta aquí Va a quedar este Arréglate conmigo Este maquillaje Este chisme Este Story time Díganme Qué les parece Si les gusta Que siga siendo Pues Otro tipo de maquillajes Qué les gustaría ver En mi canal Ahí díganme Aquí abajito Ya saben que las quiero Demasiado muchachas Que estoy muy feliz Por tenerlas En mi vida Y que aquí Nos vamos a andar Viendo En demasiados videos Así que Nos vemos Muy muy pronto En un próximo video Hasta la próxima Bye Bye Chau